Un Día para Dar es un movimiento mundial, un movimiento solidario, que promueve la cultura de la solidaridad. Entonces, lo que buscamos es que las personas puedan hacer algo o donar algo a favor de otras personas o de otras instituciones en el marco de la campaña que organizamos a partir del 1 de noviembre hasta el 3 de diciembre, que es el Día Mundial que el Mundo se une para Dar. Este movimiento solidario nació en Estados Unidos en el año 2012 y desde ahí fue expandiéndose y ya llegamos a más de 150 países y, bueno, venimos trabajando en Argentina desde hace 6 años, desde que nació, y en misiones desde hace 3 años. Y es el tercer año que realizamos, pero es mi primer año como coordinador provincial. Bueno, pero conocés cómo fue la movida el primero, el segundo año. ¿Fue creciendo la gente, se fue sumando? ¿Cómo ves que la gente toma esta propuesta? El primer año, que fue en el 2017, participé en el equipo de Sebas de Lima, que era el coordinador hasta el año pasado, y justo hicimos acá en el cuarto tramo de la Costanera la primera celebración de Un Día para Dar. Y, bueno, esto fue creciendo, el año pasado ya pudimos hacer en dos localidades, Posadas y Alem, y este año hacemos Alem y San Javier, y otros municipios que se fueron sumando y también están definiendo sus actividades para este año. Y en el marco de la campaña solidaria vamos a tener un gran festival solidario, donde las personas, las instituciones que se suman, empresas, pueden ser tanto del gobierno como participantes del sector privado, que pueden liderar colectas o también crear sus propias iniciativas solidarias en el marco de la campaña. Todo lo que recaudamos en el marco de Un Día para Dar, destinamos a merenderos, hogar de ancianos, escuelas, festejamos en los barrios después, en el caso de que nos donen golosinas o juguetes. Y, bueno, en sí, Un Día para Dar lo que busca es que todos pasemos a la acción al mismo tiempo. Por eso generamos este ambiente para que la solidaridad sea celebrada. ¿Cómo se elige la localidad donde se llevan las cosas? Bien, todo lo que recaudamos en la localidad donde se hace el festejo queda en esa localidad. Por ejemplo, si vos vivís en San Pedro y querés liderar Un Día para Dar allá, nosotros te explicamos bien todo de qué se trata, te sumamos al movimiento, por ejemplo, tenés que formar tu equipo de voluntarios y después lo que recaudas en tu localidad se queda ahí. Este año vamos a hacer en Leandro Nalem, lo que se recauda allá se va a quedar allá y destinamos a diferentes lugares que tengan necesidades. Bueno, y lo que se recauda acá en Posadas se queda en Posadas, sería así. Para eso está Belén con nosotros, que ella es la organizadora por nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, en realidad nosotros en esta oportunidad nos unimos en el marco de esta campaña que contaba Lucas todo el mes que va a concluir con Un Día para Dar el 1 de diciembre en Alem con un festival solidario. Y nosotros lo que hacemos, vamos a recepcionar donaciones para poder colaborar ahora con este festival en Alem. Perfecto. No tenemos en esta oportunidad nosotros un festival acá a nivel local, sino que vamos a acompañar y vamos a colaborar con ellos. Pero van a venir nuevas acciones, sí, en las que vamos a llevar a cabo colectas o alguna acción solidaria que tenga que ver con la población de Posadas. ¿Y dónde se va a llevar o dónde la gente pueda acercar lo que quiere donar? Sí. Bueno, ahora tenemos cuatro lugares, cuatro postas, lugares que van a estar recibiendo. La Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristiana, que está por López y Planes Casi Corrientes. Y en la Cámara de Representantes, en el edificio anexo ahí en el Parque Paraguayo, ahí son los lugares donde vamos a estar recepcionando. Y también si de alguna manera no pueden acercarlo, tienen algún problema o quieren que los ayudemos, que pasamos a buscar, se pueden contactar a través de las redes sociales y nosotros nos acercamos y nos organizamos para poder buscar las donaciones. En principio, alimentos no parecederos, ropa, juguetes, y bueno, si hay algo más que quieran y que tengan ganas de donar, qué sé yo, muebles, colchones, electrodomésticos, lo que fuere, también obviamente nos comunicamos y vemos cómo buscar y dónde guardar también, porque durante este tiempo va a haber que también... Ingeniarse en eso. Ingeniarse para poder trasladar y reubicar las cosas. Bueno, y si digo, no sé, yo tengo una ropa, yo tengo un fardo de ropa, quiero donar, pero sé que algunas están con algún... no rota, pero sí descocida. Ustedes igual lo recepcionan y después lo arreglan, ¿cómo es eso? Nosotros lo que pedimos a todas las personas que van a sumarse y que van a liderar colectas es que todas las cosas estén en buen estado, en buenas condiciones, porque nosotros algunas cosas sí las reparamos y hay otras que por ahí no nos da el tiempo porque a partir del 3 de diciembre nosotros ya empezamos a distribuir todas las cuestiones, todas las donaciones, perdón. Entonces, si van a donar ropa, si van a donar juguetes, ya que lo hacen de buena voluntad, con muchas ganas, que también se tomen unos segundos y que sí, lo puedan coser o lavar, restaurar, o sea, cuidar lo que voy a dar con todo amor, ¿no? Para que le sea útil a otro, sí. Bueno, Mariela, sos diputada provincial, pero en esta oportunidad madrina de este evento, los chicos se te eligieron, ¿cómo hicieron para contactarse con vos? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, en realidad con Lucas no conocemos de trabajar en otras actividades, una de las características de Lucas que es muy proactivo, genera constantemente muchas actividades y lo conocí así, y en esta oportunidad me sumo a este movimiento que más allá de lo que estuvieron hablando los chicos, ¿no?, con respecto al tema de las donaciones, yo creo que es importante también destacar el tema de lo que implica el movimiento. El movimiento, como la palabra lo dice, justamente remite a acción, remite justamente a sumar voluntades y lo importante, más allá del elemento en sí a donar, que puede ser material, que puede ser simbólico desde el tiempo, desde, no sé, el afecto, desde el interés por el otro, de generar un espacio de pertenencia con todas aquellas personas que tengan ganas de formar parte y muchas veces, sobre todo a veces jóvenes o personas que tienen cierta incertidumbre o que muchas veces con su tiempo no lo saben administrar o hay una cuestión de ocio ahí, y de repente esto le posibilita, digamos, tener la oportunidad de poder hacer algo por el otro. Y si hay algo desde lo humano que es tan importante, desde el bienestar que uno registra, cuando uno tiene la posibilidad de poder hacer algo por el otro que realmente están necesitando. Entonces, eso también a nosotros, humanamente, nos vitaliza mucho y como bien lo estuvieron diciendo ellos, el tema de instalar o de presentificar la cultura del dar, ¿no? Entonces, nuestra propuesta también es, o nuestro deseo, es que se vayan sumando los municipios y que esto vaya, valga la redundancia, realmente ser un movimiento importante que es solidario. Acá no hay cuestiones ni políticas, ni partidarias, ni ideología, ni cuestiones religiosas. Es esta cuestión que para mí también es importante, que tiene que ver con el amor. Porque si no hay más fuerza más importante en la vida que realmente uno pueda motorizar, que es el amor, ¿no? Con el tema de la generosidad y con el tema de poder dar al otro. Bueno, y me imagino que vas a estar en Alem el 3, por supuesto, el primero. Sí, siempre cuidamos y volvemos a repetir las fechas antes de irnos en todos los medios porque tenemos el día mundial para dar, el día que el mundo se une para dar, es el 3 de diciembre. Ah, perfecto. En todo el mundo. Que es el día donde se reparte todo lo... Exacto. Si es el día donde, en realidad, nosotros vamos a empezar ahí, pero en todo el mundo ese día van a estar dando. Nosotros por ahí vamos un poquito más adelantados por una cuestión de organización porque, viste, si hacemos un festival un martes, por ahí la gente no va a ir porque trabaja o porque va a la escuela. Se complica un poco. Entonces hacemos el domingo, eso es bueno que tenemos la libertad de elegir para hacer cuando queremos, pero siempre en el 3 de diciembre tenemos que hacer algo para también unirnos a este movimiento que en muchas provincias argentinas van a estar haciendo, así también como en todo el mundo, ¿no? Bueno, es importante algo que dice en este PDF que nos pasaste. ¿Quién puede participar? Bueno, todos y todas podemos participar. No importa, como decía Marila, de qué partido político venga, no importa de qué barrio, no importa de qué religión, no importa si venís del sector privado, del sector público, todos podemos participar. Pero lo bueno es que si vos perteneces a alguna institución, vos podés llevar la iniciativa, contarla a tus compañeros y juntos pueden ser líderes oficiales del movimiento en tu institución. Y ahí podés crear tu propia iniciativa solidaria, organizar un café con tus amigos, una cena, un té con tus compañeros, no sé, un partido de fútbol solidario. Y ustedes tienen la libertad de crear lo que les quede mejor y en base a eso juntar donaciones para dar el 2 de diciembre. Perdón, el 1 de diciembre y el 3 de diciembre, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es que todo el mundo se sienta bien dando o haciendo algo. Te cuento que el año pasado, en el marco de la campaña, por ejemplo, se pintó el hogar de ancianos de Alem, un grupo de vecinos que se llama Manos a la Obra. Se reunieron y fueron al lanzamiento de Un Día para Dar y dijeron, es una buena oportunidad para hacer algo. Y bueno, hicieron eso. Otros fueron a la plaza a donar su talento. Otros dijeron, bueno, yo te dono los banners. Otros dijeron, sí, vamos a hacer la decoración para el evento. Y así, todo lo que nosotros hacemos es a pulmón. No vienen fondos de la ONG que nos nuclea a nivel nacional e internacional, sino que juntos, lo que estamos haciendo con Mariela y con todo el equipo es a voluntad y ponerle pasión para que esto impacte en la vida de muchas personas. Bueno, Mariela, para cerrar, un mensaje a la gente. Esta radio se escucha en toda la provincia, así que te va a escuchar toda la provincia. Bueno, un poco lo que venía hablando, ¿no? Que este movimiento nos da la oportunidad de poder realmente plasmar, de pertenecer y poder hacer algo por el otro. Yo creo que no hay cuestión más valorable y que realmente más humana que es ayudar al otro. Yo creo que el mejor servicio que podemos tener nosotros en la vida es dar, dar el conocimiento que uno puede tener, las experiencias, la acción, la habilidad que uno aprendió o las oportunidades que uno pueda tener. Y tiene mucho más sentido todo eso que podemos tener desde nuestras capacidades, habilidades, escucha, tiempo, amor o alguna cuestión material, tiene mucho más valor si es dado a otra persona o si es compartido por aquel que realmente necesita. Y este movimiento justamente enarbola eso y una gran oportunidad y no hay protagonismo acá. Acá la idea es sumar voluntades, sumar esta cadena, digamos, que se va haciendo para que pueda llegar, digamos, lo que necesita al otro. La última te pregunto, Lucas, si yo no tengo nada para dar pero soy peluquero, no sé, digo, un ejemplo. Y te digo, no tengo nada para dar pero quiero ir ese día de la campaña en Alem, poner una mesita y hacer corte gratis hasta donde dé mi mano. Sí, eso es una iniciativa genial, espectacular, porque el año pasado también mucha gente se sumó y este año ya estamos anotando a quienes van a estar ahí y si alguien está escuchando y por ahí dice no tengo el contacto de ellos pero me gustaría participar, nosotros estamos tomando lista y también recepcionando por medio de las redes sociales a todas las personas que quieren trabajar ese día donando, ¿no? Su tiempo y su talento, su oficio también, su profesión. Si tenés, por ejemplo, no solo la cuestión de ir a cortar el pelo sino que las personas quieren donar el pelo, no solo hacer el servicio de peluquería sino si vos pensás que tenés un pelo que podés dar a alguien que le va a servir para una peluca oncológica, también nosotros lo recepcionamos ese día. ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí, a nivel nacional tenemos un Facebook que se llama Un Día para Dar Argentina, también un Facebook Un Día para Dar Misiones y también utilizamos Instagram y Twitter, Un Día para Dar Misiones para conocer lo que estamos haciendo acá con el equipo provincial y también el equipo de Alem y de otras localidades que se fueron sumando y el equipo, perdón, el Instagram nacional Un Día para Dar Argentina. Lo que sí pedimos que todas las personas que quieran conocer y sumar sus acciones es que siempre trabajen con el hashtag Un Día para Dar, AR, porque eso se va a medir el 3 de diciembre para llegar a ser tendencia en las redes sociales y que inspirar a otros. La idea de contar en las redes sociales es inspirar a otros a que sepan de que pueden hacer algo a favor de otro, algo diferente, salir de la rutina y mirar a un costadito o mirar de frente a alguien y decirle, o sea, no estás solo. Claro, y ser tendencia y ser buena noticia una vez a nivel nacional. Yo no sé qué tienen, pero los canales a nivel nacional cada vez que muestran algo de misiones muestran algo malo. Sí, es cierto. Entonces es que esta vez sea algo bueno. Sí, la verdad que sí. Tenemos muchas cosas buenas para mostrar también. Tenemos muchas cosas. Y cuando hablan de las cataratas, hablan cosas que no son reales. Por eso buscamos un día para dar lo que buscan. No es solo que nosotros te llevamos la idea, mira, puedes hacer tal cosa o puedes entrar a la página web y mirar lo completa que está, puedes inspirarte ahí, sino que nosotros lo que buscamos es visibilizar las causas buenas, todas las cosas lindas que se están haciendo en misiones. Por ejemplo, en Alem, las señoras que trabajan con ALCA, que es la Asociación de Lucha contra el Cáncer, me decían, nosotros podemos ir, llevar nuestro banner, dar una charla o hablar con la gente ese día. Claro que sí. Nosotros te damos el espacio para que vos visibilices, si tenés una ONG, una fundación, y decís, yo me sumo, pero yo necesito tantas donaciones para mi barrio o para tal comedor, nosotros estamos dispuestos a eso, estamos abiertos como equipo para escuchar a todos y nuclear a todos, ¿no? Perfecto. Entonces, el que se quiere sumar directamente se comunica a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. O tienen WhatsApp. También tenemos WhatsApp, podemos dar el teléfono ahora. Sí, dalo, dalo. Es el mío, que soy el coordinador de emisiones, es 3754-4388-80. Siempre estamos recibiendo muchas consultas en las redes sociales y queremos que todos participen. Bien, Belén, ¿ya empezaron a llegar las donaciones acá en Posadas? Ya empezamos, sí. Ya empezamos a dejar. Estuvimos hoy, por otros medios también, dando a conocer un poquito más. Y también por redes sociales, para que la gente sepa a dónde llevar. Pero bueno, así que esperamos que esto sea mucho más grande y que se sumen.